Muy buenas, bienvenido al canal ¿Te gustaría tener una skin épica para ese héroe con el que tan pro eres? ¿Te gustaría manquear con una skin diseñada únicamente para dioses? No te preocupes, el Tito Black te trae la solución Y regalaremos una skin cada semana épica, élite o normal Sí, totalmente a gusto del consumidor, cualquier skin que pidas podrá ser tuya Y para ello deberéis dejar un like, deberéis suscribiros al canal Y dejar abajo en los comentarios vuestro Nicking Game, vuestra ID y vuestra nacionalidad Para que podamos hacer un sorteo cada semana y elegir a un ganador Así que nada chicos, darle fuerte y vamos, vamos, dentro con el vídeo Muy buenas a todos socios ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas chicos, hoy estoy aquí por aquí ¿Cómo juega el mejor Leomor del mundo? Y cuando digo que es el mejor es que sí, este es el top 1 Este es el real one, este es el primero de todos Mira de esa popularidad papá, tiene 300.000 Tirando para medio millón de popularidad Así que bueno, ya sabéis que eso significa Cuando veis a un jugador con tanta popularidad Sabéis perfectamente que es porque es un dios terrenal Eso sí, a los dioses terrenales de momento les están dando duro De momento ese Gosen consigue sacar una kill por ahí, ese Gusion Y este Leomor tiene, si no me equivoco, un 90% de winrate Una tremenda locura Se le va a tirar el Leomor encima Creo que al Leomor encima, bueno, consigue ya el Chipiron Así que nada, le va a servir de nada al Aldous Haber tirado la ulti, le va a servir de Nanai Y bueno, vamos a ver cómo va la cosa Por cierto, ¿qué carajo ha sido eso? O sea, ha sido como un láser por ahí que ha pasado Y bueno, vamos a ver cómo prosigue la cosa De momento intenta ahí splipushear Ojo, espérate, que se le va a lanzar con todo Va a ir directamente a por él ¡Se lo termina llevando! Buenísima primera kill para Leomor Que le enchufa con el caballo de la muerte Y lo manda directo al carajo Don Quijote está opé, papá Don Quijote está opé Ojo, espérate, que todavía van a inflar a palos a la carry Espérate, que la van a inflar a palos Y se lo termina llevando Lilia Que le pega con una bola malévola Y bueno, parece que le van a hacer aquí una emboscada Al Hylos ahí en la midlane Lo van a reventar, lo terminan reventando Pobrecito el Hylos, el caballito se va para casa Y dos kills para cada equipo Eso sí, el equipo azul lleva un K de farmeo aproximado Por encima del equipo rojo Espérate, se le va a lanzar el Hercule por ahí Van a intentar pelear Al Gusion, al Gousen Va a intentar engancharlo Está por ahí cerca el Leomor Le puede intentar echar una manita Se le va a tirar encima No, finalmente Gousen sabe que Es un error, ojo, espérate, que vuelve Que vuelve, chicos Que vuelve Se va a tirar directo el Leomor a por él Acaba de fallar Acaba de fallar Ahí se lo puede llevar Se lo termina llevando Leomor Finaliza Gousen Que la ha liado ahí No tenía que haber vuelto No tenía que haber vuelto Y baja doble Se termina llevando a Belerick también Se termina llevando a Belerick también Vamos a ver Eso sí, Aldous le va a conseguir Tumbar la torre sin ningún problema Y lleva el puño ahí del diablo Eso sí, vamos a observar O sea, mirad a ese Leomor en el farmeo que lleva Está ultra tocho Y lleva ya la chita de jungla Para pegar considerablemente Y mira que hace poco O sea, ayer Bueno, cuando estáis viendo este vídeo Ayer, o sea, hoy Subiré el vídeo del top 5 Mejores combatientes Y bueno, como ya dije Colocaba a Leomor en el top número 3 Y no me equivocaba Mirad a esta delicia, chicos Mirad a esta delicia Y bueno, vamos ahí al Belerick Paseándose un poco Haciendo un poquito el ward Por ahí Y de momento el equipo azul Pierde la primera torre Así que necesitan Desesperadamente Conseguir Tumbarle un objetivo Una torre Al equipo rojo Vamos a ver Cómo va la cosa Lilia que tiene pinta De ser una auténtica pro Se puede lanzar ahí El Gosen Eso sí Sabe que no tiene que lanzar La... No tenía que haberse lanzado Por Lilia Porque hubiera tirado la última Y se lo hubiera contrarrestado Rápidamente Bueno Va directamente Por el Belerick Va a inflar a Belerick A Palos Lo va a inflar a Palos Le da absolutamente igual El Revitalice Lo va a inflar a Palos Y lo termina inflando a Palos Espérate que ahora va por Curry Ahora va por Curry Le va a meter el Leperiano a Curry Si lo puede llevar No, se tiene que echar hacia atrás Le va a llegar el Gosen Alguien que le eche una mano a Leomor Alguien que le eche una mano a Leomor Tío, cómo se muere Uy, ha estado a punto de reventar al Aldous, eh Ha estado a punto Bueno, lo va a conseguir Hylos Reventar al Aldous Eso sí Lo va a tener complicado ahí con el Gosen Nadie le eche una mano Termina palmando Hylos Y al menos consiguen tumbar La torre de la Boat Lane Que al menos algo es algo En objetivos han conseguido algo Y bueno, en cuanto a farmeo Le sacan 2,2k de farmeo Al equipo rojo Alguien que nos estamos viendo Por aquí abajo es este Cloud Aunque el Cloud me suena un montón Creo que es un top global Cloud Y bueno, vamos a ver Cómo prosigue la cosa, papá Vamos a ver cómo prosigue la cosa Eh, vamos a ver lo que juega Lo que juega, lo que juega Se puede lanzar a por Gosen Buenísima Hercur Que consigue paralizar a Gosen Ahí justo mientras estaba robando Blue Se va a lanzar directamente A por el Belenric Lo va a tener complicado Y se lo termina llevando Cloud, Cloudcito Y bueno, ya tiene la hacha sangrienta Eh, Leo Mora Así que bueno Ahora sí que está ultra mamadísimo Se termina llevando Esa tortuga Lilia Que creo que tenía retribución Por ahí para llevárselo Consigue una rachita De bajas preciosa El Cloud que va Ultra mamadísimo El equipo azul Ya ha empezado Con el engranaje Ya está full de mango Bueno, se tira El Aldous ahí No sé si le saldrá muy rentable eso La Winnever está ahí Haciendo split push Que o va alguien a pararla O a ver qué hacen Se va a intentar lanzar a ella Por el Gusion El Gusion consigue salir de ahí Dentro de lo que cabe bien Ojito Espérate que pueden inflar a palos Al Belenric Lo termina inflando a palos Dios Con un gramo de vida Se queda Leomor Y directito para base Eso sí Cuidado con la Winnever Cuidado con la Winnever Que se está acercando Por cierto por ahí El Cloud Podía intentar pillarle Pero lo iba a tener complicado Tenía ahí el Watcher de jungla Y el Cloud Aunque parezca Aunque parezca que no Está fuerte El Cloud Mira El farmeo que lleva 5,1 caso Se lleva más farmeo que Leomor incluso Y bueno Vamos a ver a Winnever La van a inflar a palos Eso tenerlo claro Mira La termina inflando a palos La típica Winnever Que te la lía Y encima todos le ponen Ok Ahí como si le estuvieran vacilando Y bueno Vamos a ver qué pasa Está la carry por ahí Voy a intentar Bueno La carry va a nada Va a morir Va a palmar Se le va a tirar encima El Leomor Mira, mira, mira Es que le golpea y todo Sabe que no puede hacer nada Así que Le da la kill a Leomor directamente O sea Sabe que no iba a escapar de ahí Y nada Vamos a ver cómo va la cosa Espérate Se saca un imparable Vamos a ver El Aldous consigue volver a base Le tira Y madre mía La que le está pegando El equipo azul El equipo rojo Está siendo épica Duradme 3 minutos más Por favor Duradme algo más Que si no Que si no No como Que si no No como Duradme más Por favor Y bueno Vamos a ver El Berri que está por aquí Que bueno Corre como un pollo Sin cabeza Ya el farmeo 23 a 16k Ya prácticamente 4, 3, 7k De farmeo Que le saca el equipo azul Al equipo rojo Bueno Mira cómo le ha robado el blue Mira cómo le ha robado el blue ahí Ahora mismo se tiene que estar ahí Bueno Mejor no vamos a decir Family friendly Que luego me vetan el vídeo Luego me lo tiran Y nada Vamos a ver El equipo rojo La única posibilidad Que tendría ahora mismo Es pillar al equipo enemigo Con los pantalones bajados Y cuando estén Pues haciendo Por ejemplo La tortuga Espérate que casi pillan al Hercur Casi lo revientan Van a inflar ahora Palos a Carrey Inflan a palos a Carrey El resto del equipo rojo Está por aquí Lo saben perfectamente Se van a lanzar a por ellos Se lanzan directamente a por Leomos Lo van a inflar a palos Pero esto parece que va a ser GG para el equipo azul Va a ser TF GG para el equipo azul Parece ser Espérate Se lanza ahí Bueno casi lo consigue El Gosen baja a triple Y consigue escapar Bueno consigue escapar Winneberg que deja vendido A todo su equipo Y madre mía Lo que está pegando La que está liando el Cloud O sea 8 a 0 Va realmente Espérate Va a pegar el salto ahí Que bueno Se ha salvado por esas Pero madre mía El Cloud Dijo de la gran Madre mía Lo que pega Y bueno No hemos podido ver Leomos reducir más Pero bueno Porque tenemos aquí A la peña Tenemos aquí Los del equipo azul Liándola brutal Bueno Y no sé que hace la Carrey Bueno la Carrey ya Es que se suicida Lo cual me parece patético O sea No sé por qué Tira De regalarle kills Al equipo enemigo No lo sé No lo entiendo Y bueno Se va a tirar con todo por ahí Se tienen que echar hacia atrás Lanza la ultimate El Belerick Aunque sea por intentar hacer algo Oh Termina reventando Belerick a Cloud Termina reventando Belerick a Cloud Y bueno Ya sin Cloud De por medio Pueden intentar hacer algo Por cierto Casi Palma lo trae Se va a intentar tirar con el caballo Pero no es suficiente No es suficiente Para pillar al Segouzen Que parece ser El único estandarte Del equipo rojo Y bueno La verdad es que tengo ganas Espérate Se le va a lanzar encima Se le va a lanzar encima Vamos a ver Que puede hacer la Winnever Y no Dios Se lo termina llevando Lilia Tío Lo estaba viendo En manos de Leomor Pero se termina llevando Lilia Y baja doble ahora Para Lilia Tío De verdad Dejale de kills Al que estoy Que le estoy ahí Mirando a él No le robéis las kills Espérate Que puede caer Puede caer Ahí el otro Y termina llevándose Esta así Leomor Y bueno Lo hace sin caballo Cuidadito Que lo hace sin caballo Y bueno Vamos a ver Termina palmando El Hellcurt Era obvio O sea No te metas ahí Contra el otro Porque te va a fulminar a palos Se va a intentar Meter por ahí El otro Se va a intentar Metar el Leomor Intenta reventar a Beleri Vamos a ver La carry Le va a regalar Se la va a regalar Creo yo Si La carry ya está Hasta el mismísimo Vamos a ver Que puede hacer Leomor La puede sacar Ha intentado sacar A Winneberg de ahí Oh cuidado Lo van a inflar a palos Lo van a inflar a palos Aunque bueno No, no, no Espérate Que aparece por el otro lado Racha de bajas Racha de bajas Que se consigue sacar Por ahí El Leomor Vamos a ver Va directo por el Nexo Va directo por el Nexo GGG para el equipo azul GGG para Leomor Que juega una partida Espectacular Pero bueno Le ha quitado Bastante protagonismo El Cloud Como hemos visto En la recta final Le ha quitado Bastante protagonismo El Cloud Pero vaya Que ha estado Muy bien O sea Esta gente es pro O sea Ya decía yo El Cloud Este me suena un montón Os juraría Que es un top global Os lo aseguro El 100% De hecho Ahora cuando termine Voy a observarlo Voy a buscarlo Pero os diría Ya que es un top global Es un top player ¿Vale? Del mundo Y bueno 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 Que partidote Que se ha marcado Leomor La verdad es que ha jugado Muy bien Luego ha palmado Un par de veces Porque le han hecho Todo el focus Pero ha jugado Muy pero que muy bien Ese Leomor Y también tengo que dar Mi mención honorífica Para el Gousen Del equipo rojo Que no se ha rendido En ningún momento Y lo ha hecho muy bien A diferencia de la carry Que ya ha habido un punto En el que me parece vergonzoso Empezar a suicidarte El Velerick También ha jugado muy bien Al fin y al cabo La La Wineberg Lo ha intentado No ha destacado demasiado Pero lo ha intentado El Aldous También lo ha intentado Pero lo que me parece De vergüenza Es lo que ha hecho La carry De empezar a suicidarse Porque no se No creo que haga falta No creo que haga falta Hacer eso Me parece algo muy Vergonzoso por mi equipo Y bueno chicos Vamos a observar En cuanto a daño Pero la verdad Es que si observamos El daño Podemos observar Como Leomor Ha hecho un 31% Del daño A héroes enemigos Y Cloud Ha hecho el 32% De daño a héroes enemigos Realmente La diferencia de daño A héroes enemigos Es íntima No hay nada de diferencia El si tiene el segundo Mayor farmeo del equipo Obviamente el Cloud Iba a tener mayor farmeo del equipo Eso ya lo podíamos Intuir Tumbada de torres Pues no No ha tenido mucha Obviamente se ha encargado El Helcurt Teniendo a Helcurt Teniendo a Cloud Pues bueno Lo mejor es que enfoques Al Leomor A otras cosas Que no sea tumbada De torres En cuanto a daño Recibido Un 30% Del daño Recibido O sea Ha comido más daño Leomor Que el propio tanque Del equipo Con eso Lo decimos todo Chicos Y bueno 7 kills 2 muertes 11 asistencias O sea Ha sido el segundo Máximo asistente De todo el equipo Y también ha hecho Un número de kills Considerables La verdad es que Me ha flipado mucho Como ha jugado El Leomor O sea Y creo que si no Llega a estar el Cloud O el Cloud hubiera estado Más flojo Hubiera destacado Muchísimo más Leomor En cualquiera de los casos Partidote espectacular Y nada Espero que hayáis disfrutado Mucho con este talk global Ya sabéis Pues dejadme por abajo En los comentarios Cuál os gustaría que fuera El próximo talk global Que me trajera aquí el canal Y todas esas vainas Tenéis mi Instagram Por ahí por abajo En los comentarios Tenéis el cuadro rojo Para suscribiros La campaña De la YouTube No os olvides Y cada vez que saquen un nuevo vídeo Y como siempre recordad Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Suscribíos Y hasta la próxima ¡Suscríbete!